Hola chicas, ¿cómo están? Este es el canal de Mariru Oviedo, donde ustedes encontrarán maquillaje, pláticas compritas y mucho más. Una vez más les doy la bienvenida y las invito a que se queden a ver conmigo el siguiente video. ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno hermosas, pues primero que nada nuevamente quiero darles las gracias por darle play a este video y por estar aquí conmigo una vez más. Y bueno chicas, pues el día de hoy les traigo este maquillaje que bueno pues más que nada es una petición de una amiguita aquí por Facebook. Que me dejó un mensaje privado y ella quería que yo le hiciera un maquillaje utilizando los colores de una chaqueta que ella iba a utilizar. Y bueno pues por aquí, por un ladito del video les voy a estar dejando la fotito de la chaqueta en la que yo me inspiré para hacer este look. Y bueno pues este look es para Natalie, Williams Natalie, así es como se llama esta hermosa chica. Y bueno pues espero que te guste hermosa y que sea de tu agrado. Y ya sabes que pues el labial eso es opcional, tú lo puedes aplicar el labial que a ti más te guste. Pero bueno yo apliqué este labial porque a mi me encantó, es que en la cámara se ve como rojo pero ya en persona es como un tono coral, rosa, muy muy bonito. Que la verdad me encantó la combinación con este maquillaje. Y bueno pues les voy a mostrar. Y bueno pues espero que les guste a ustedes también hermosas, espero que sea de su agrado este maquillaje que a mi la verdad me encantó. Y bueno pues si quieren ver como fue que lo realicé pues no se vayan y quédense aquí conmigo con el video. Así que pues bueno pues las dejo y bueno pero antes de irme a, quiero invitarlas para que se suscriban a aquellas chicas que aún no lo están. Las invito para que se suscriban y también ya saben hermosas que me pueden seguir por Facebook y por Instagram. Aquí abajito nuevamente les van a estar apareciendo los links. Igual también aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar los links también. Y bueno pues también les voy a dejar el link de mi canal de vlogs. Así que pues bueno nada chicas las dejo y bueno espero que les guste el tutorial. No olviden dejar sus comentarios que a mi me encanta leer todos sus comentarios aunque a veces no los contesto pronto. Pero siempre las leo a todas, a todas las leo. Y bueno pues ya después me tomo ahí un tiempito para empezar a contestarles. Y bueno pues también no olviden darme muchos deditos para arriba. Y bueno pues las dejo chicas. Ya saben que se les quiere mil y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Chau chau. Empezaré aplicando una prebase de sombras. Estoy utilizando la Eden de Urban Decay. Voy a aplicarla directamente a mi párpado móvil. Y bueno voy a, en esta ocasión voy a utilizar una brochita para esparcirlo por todo mi párpado. Voy a esparcirlo muy bien. Ya que en esta ocasión pues ya traigo las uñas y se me dificulta mucho hacerlo con el dedo. Así que bueno pues lo voy a estar haciendo con esta brochita de pelo sintético. Y lo voy a estar esparciendo muy muy bien en todo mi párpado móvil. Y bueno para esta ocasión voy a estar utilizando esta paleta de 26 eyeshadows. Y blush de Costal Fence. Voy a utilizar el primer color que es este marrón claro. Y voy a utilizar una brocha de difuminar plana. Y voy a estar aplicándolo en lo que es mi cuenca. Y difuminándola también al mismo tiempo. Y claro como ustedes ya saben este va a ser mi color de transición. Me gusta poner un color marrón claro ya que me ayuda mucho a transferir el color. Y hace que no se vean las marcas y me encanta mucho como queda cuando lo combino con otro color. Voy a difuminarlo muy muy bien. Me encanta mucho difuminar ya que eso hace que mi look pues luzca mucho más hermoso. Bueno voy a estar utilizando esta paletita de Bisú. Voy a usar una brocha delgadita y voy a utilizar este color que es un gris en acabado mate. Y bueno voy a estar aplicando en la esquina de mi párpado móvil haciendo un tipo crease. Y lo voy a estar jalando hacia mi cuenca. Voy a tomar un poquito más para intensificar más el color. Y lo voy a poner en el mismo lugar. Y bueno voy a seguirlo llevando a la cuenca. Y bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar nuevamente mi brochita de difuminar. Y voy a difuminar los dos colores. Voy a difuminarlos muy muy bien para que así se pierda un color con el otro. Hacemos movimientos circulares chicas. Ya saben que esa es la manera en la que se difumina más mejor la sombra. Y bueno hermosas ahora voy a aplicar mi sombra vainilla de Urban Decay. Voy a utilizar esta brochita de difuminar y bueno voy a aplicarlo en lo que es el hueso de mi ceja. Para aclarar esa área ya que ustedes saben que cuando ponemos color en el hueso de nuestra ceja nos hace un look más bonito. Y bueno pues una mirada más llamativa, más expresiva. Y bueno hermosas ahora voy a utilizar estos dos colores. Y bueno el primer color va a ser este que es como... Bueno los dos juntos hacen como un tono coral. Un tono coral muy bonito con destellitos. Y ese color lo voy a estar aplicando con una brochita de aplicar color en angular. Y lo voy a estar aplicando de lo que es mi lagrimal hacia afuera solamente hasta la mitad de mi párpado móvil. Ya que he terminado ahora voy a utilizar esta brochita también de aplicar color. Y voy a aplicar el segundo color que es un rosa muy bajito. Es como un baby pink. Y bueno ese lo voy a estar aplicando en la otra parte de mi párpado móvil. Lo voy a estar aplicando a toquecitos. Y bueno para intensificar un poquito más el rosa voy a usar esta paletita de Bisú que me encanta. Que es el número 30. Voy a utilizar este número, este color, perdón este color rosa fuerte. Es un poquito más encendido. Y bueno esto me va a ayudar a que el color se intensifique un poquito más. Y bueno ahora vamos a difuminar los dos colores. Con la misma brochita vamos a unir un color con el otro. Y bueno ahora voy a volver a utilizar mi brocha de difuminar. Y voy a tratar de meter un poquito el color gris hacia el rosa. Para que así no se vean las marcas y no se vean las uniones de los colores. Y se vean donde se pierde un color con el otro. Ya que tengo mi color bien difuminado ahora voy a delinear. Estoy utilizando este delineador en gel de la marca Tarte. Voy a delinear con mi brochita de Sigma. Y bueno voy a proceder a hacer mi delineado. Ustedes ya saben que siempre comienzo con el rabito de mi delineado. Y ya luego poco a poquito voy rellenando lo que es toda la línea de mis pestañas. Y bueno este, tómense su tiempo hermosas para hacer su delineado. Ya que a veces es un poco difícil. Así que ustedes no se preocupen. Así que relájense a la hora de hacer su delineado. Ya que a veces suele ser un poco difícil. Y bueno ya que ha quedado mi delineado listo. Ahora voy a utilizar este lápiz. Que es un jumbo de Rimmel London. Es un tono azul muy bonito. Y ese lo voy a estar aplicando debajito de mis pestañas inferiores. Con mucho cuidado. Ya saben que es un área muy delicada. Así que cuando trabajen en esa área. Háganlo con mucho cuidado. Y bueno ahora voy a utilizar este color azulito. Que es de la paletita de Bisú. Y voy a estar sellando el jumbo que apliqué. Y bueno pues eso nos va a hacer que nuestro look de un cambio. Y ahora voy a aplicar mi lápiz perversión en mi línea de agua. Voy a estar aplicando. Ya saben ustedes que también. Mucho cuidado en esa área. Vuelvo a tomar mi pincel. Y voy a difuminar el color negro que puse en la línea de agua. Con el color que puse bajito de mis pestañas inferiores. Para que así se vean los colores unidos uno al otro. Y bueno hermosos. Entonces ahora voy a aplicar máscara de pestañas. Estoy utilizando este Duo de MAC. Y voy a aplicar en mi pestaña superior. Voy a aplicar muy bien. Y ahora con el cepillito de arriba. Voy a estar aplicando en mi pestaña inferior. Ahora voy a aplicar mi pestaña postiza. Bueno voy a soplarle un poquito. Para que así el pegamento seque un poquito. A la hora de pegar mi pestaña. Ya pues batalle un poco menos. Y bueno ya que aplique mi pestaña. Ya que la aplico muy bien. Ahora voy a pasar una capa más de máscara de pestañas. Eso solamente es para perder la pestaña postiza con la natural. Y bueno hermosas. Pues ahora es tiempo de aplicar concealer. Estoy utilizando este concealer de Maybelline New York. Bueno lo estoy poniendo en vez del MAC. Del concealer de MAC. Ya que lo estoy utilizando. Estoy probando a ver que tal bueno es. Y bueno pues la verdad si les confieso que si me ha encantado el resultado. Y bueno voy a difuminar a toquecitos. Para luego proceder a sellar con mi polvo de Bella Terra. Y la verdad déjenme decirles que estoy fascinada. La verdad me ha encantado mucho este concealer. Y bueno chicas. Vamos a sellar a toquecitos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi Kabuki. Voy a limpiar un poquito mi rostro. Por aquello que tenga algo exceso de maquillaje. O de sombra. O ya sea lo que tenga. Ok hermosas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi rubor. Estoy utilizando un rubor de la misma paleta. Que es un tono coral rojito muy bonito. Y bueno solamente que pigmentó mucho. La verdad. Como que siento que fue mucho. Pero bueno ese no es problema. Voy a tomar mi Kabuki. Con un poquito de polvo. Para difuminarlo un poco. Para que así no se vea muy fuerte. Y bueno pues asunto solucionado. Voy a utilizar mi iluminador de MAC. Que es el Sove & Gently. Y bueno voy a estar aplicando con esta brochita abanico. Muy por encimita de donde fue mi rubor. Voy a aplicar en mi barbilla. Y bueno pues también en mi frente. Y un poquito en mi nariz. Como labial estoy utilizando este labial de Kat Bendy. Que es un labial entre rojizo, coral, rojo. O sea no les sabría explicar el color. Pero es un color muy bonito. Y bueno pues el nombre es en inglés. Algo de Bachelorette o algo así. A lo que entiendo que es como de despedida de soltera. Y bueno pues ustedes ya saben que yo no puedo pronunciar las palabras en inglés. Pero bueno. Abajito en la cajita de información les voy a dejar los nombres de los productos que mostré en este video. Y bueno hermosas pues así es como ha quedado mi look del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y hermosa Natalie. Espero que te haya gustado este look. Y que haya sido de tu completo agrado. Y bueno niñas no olviden regalarme un like. Suscribirse. Comentar. Y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Chau chau. Chau chau.